El miércoles que viene, en el marco de la exposición rural de Río Cuarto, el miércoles 4, tenemos a las 19 horas un evento muy importante que hemos preparado para el gran público, los economistas bienvenidos serán, pero está pensado para el gran público, con dos economistas especiales que traemos. Uno es Ernesto Connors, que es un economista doctor en economía ligado a la Fundación FADA, desde hace ya más de tres años. Y también lo vamos a traer al economista Tomás Bulat, desde Buenos Aires, ambos, para que nos hablen un poco cuáles son las perspectivas económicas para estas próximas elecciones y lo que se viene hasta el 2015. ¿Dónde se va a realizar esta jornada? Bueno, como dije, es el predio de la Rural, en una carpa especial que se ha montado tal efecto que es la carpa del Consejo Económico y Social, a las 19 horas, este próximo miércoles. Los esperamos a todos. La charla que, si bien obviamente va a centrarse en temas de política económica, tanto Tomás Bulat como el nuestro, nuestro economista Ernesto Connors, son muy didácticos los dos y van a plantear cuestiones importantes de economía y sus procesos próximos, pero para que sean entendidos por todos. Va a ser de interés para economistas, por supuesto para productores agropecuarios, para empresarios del sector, para empresarios del comercio, de la industria y para el público en general. La charla de Re resolución El 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 inc